15 de abril del año 62 Ese fue el día en que mi madre me parió De ya no malo, orgulloso siempre estoy Es donde habita gente de buen corazón Es un honor ser de Antofía, es Colombia mi tierra natal Como el Popeye me apogaron, fui sicario del patrón del mar Pertenecí al cartel de Medellín Quiero que sepan que nunca me arrepentí Mírenme hoy, la condena ya cumplí 23 años y 3 meses pa' salir Jefe máximo yo fui de sicarios para el cartel Y lo que ordenaba Pablo todito se lo coroné Recuerdo bien fue muy duro el trabajar Varios traidones no esperaban su final Deben saber que yo fui el arma letal De la cuadrilla del señor Pablo Escobar Había poder con la charola del patrón Borlamos la ley Y hasta agentes en la DEA trabajaban para este cartel Mes de julio del año 92 Fue cuando yo me despedí de mi patrón Le di mi arma y enseguida me abrazó Y de buen modo me negó su bendición Me pudo mucho al saber que a don Pablo lo tumbó la ley Y si acaso hay otra vida sin duda le sigo siendo fiel Ya estoy aquí en mi lindo Medellín Muchos no quieren que ande libre por ahí La vida sigue disfrutar en mi vivir Con la familia allá por donde crecí Penigrosa la mujer que te cautiva con su mellez Y por andar de lengua larga la mía tuvo que caer Recuerdo bien fue muy duro el trabajar Varios traidones no esperaban su final Deben saber que yo fui el arma letal De la cuadrilla del señor Pablo Escobar Había poder con la charola del patrón Burlamos la ley Y hasta gente de la DEA Trabajaban en este cartel Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video